En un oscuro y desolado año de 1993, mientras Windows se alzaba triunfante en su apogeo, un pequeño grupo de programadores valientes desafiaron las expectativas con un atrevido proyecto. Bob Amstead y Eric Yondeo, audaces líderes de este equipo, se sumergieron en una misión imposible, hacer que Linux tuviera compatibilidad con Windows. En aquel entonces, Linux era un desconocido en el ámbito profesional y parecía que nadie en su sano juicio lo usaría a menos que pudiera ejecutar aplicaciones de Windows. Fue así como nació el proyecto WAN, una idea revolucionaria que buscaba crear un programa capaz de ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Pero no, no era un simple emulador, era mucho más que eso. Este programa no exigiría demasiado esfuerzo al pobre PC para correr las aplicaciones de Windows. De ahí su nombre, un acrónimo que significa WAN no es un emulador. A medida que WAN iba evolucionando, la popularidad comenzó a crecer y más valientes desarrolladores se unieron a la causa. Trabajaron incansablemente para mejorar la compatibilidad, añadiendo nuevas características, optimizando el rendimiento y estirpando errores de raíz. Pero el camino era arduo y las dificultades parecían insuperables. El equipo se enfrentaba a un reto inimaginable. Windows era imposible de copiar por razones legales, por lo que su única opción era utilizar la temida ingeniería inversa. Esta técnica oscura requería que alguien sin conocimientos previos lograra desentrañar el funcionamiento de una aplicación sin saber nada de ella ni de Windows, creando un sistema operativo desde cero reducido a unos pocos megabytes que no podía contener ni una línea de código similar al original. Una auténtica locura. Y ni siquiera contaban con un ejército de desarrolladores, solo un par de valientes voluntarios y alguna que otra donación. A pesar de todas estas adversidades, pasaron años, pero finalmente lograron ejecutar su primer y rudimentario programa. Era tan básico que solamente se trataba de caracteres y comandos, pero significaba un gran paso hacia el objetivo final. Tras 10 largos años, consiguieron ejecutar un juego en 3D de forma rudimentaria. Era una hazaña increíble para la época, pero aún quedaban más desafíos por superar. Transcurrieron 20 largos años en los que fui testigo de los avances del proyecto One. En 2011, por fin pude dar mis primeros pasos en Linux. Probé un juego antiguo y, para mi desesperación, no funcionó. Pero no me rendí. Después de 6 meses, logré ejecutar Assassin's Creed del 2008, aunque solo se veía el menú. En ese momento, no era consciente de la magnitud de ese logro. Un año más tarde, pude jugar el juego con total fluidez. Sin embargo, los juegos que requerían DirectX 11 aún eran inalcanzables, excluyendo así a todos los títulos anteriores a 2010. Pero todo cambió en 2022. Valve, consciente del monopolio de Microsoft con su Game Pass y su Windows Store, decidió crear su propia consola y alternativa, la Steam Deck. Utilizando Linux y una versión mejorada de código abierto del One llamada Proton, lograron en tan solo un año ejecutar el 80% del catálogo de Steam sin ningún esfuerzo. Sí, lo has escuchado bien. La cuota de usuarios de Linux se multiplicó por 3. Y ahora la compatibilidad funciona en cualquier distribución de Linux. El proyecto One continúa su arduo desarrollo, trabajando incansablemente para mejorar la compatibilidad y el rendimiento de las aplicaciones de Windows en sistemas operativos alternativos. Su objetivo es seguir brindando una solución eficaz y de alta calidad para aquellos que deseen utilizar aplicaciones de Windows en Linux. Este es solo el comienzo de un futuro brillante para Linux, un futuro en el que las fronteras entre sistemas operativos se desvanecen y la libertad de elección prevalece. Así que prepárate para adentrarte en un mundo lleno de posibilidades, suscríbete para no perderte más emocionantes avances como este. El futuro brillante de Linux te espera.